Hola a todos, me llamo Humberto Jiménez, soy violinista de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y alumno activo de la Cátedra del Maestro Luis Miguel González. Hoy quiero hablarles sobre dos golpes de arco que más allá de básicos son fundamentales para la ejecución del violín, que son el detaché y el legato. El detaché es un golpe de arco en el cual se toca una sola arcada para cada nota. Debe ser suave y homogéneo de principio a fin, sin ninguna variación, ni en la velocidad ni en la presión. No debe haber ninguna interrupción entre las notas, es decir, cada nota debe conectar con la siguiente nota. Se puede realizar en cualquier parte del arco o con todo el arco. Mientras más rápido se toque, se debe utilizar menos movimiento en el brazo. El legato consiste en realizar dos notas o más en un solo movimiento de arco. Tanto el detaché como el legato se pueden realizar entre varias cuerdas. Si el cambio es permanente, se realiza un movimiento en el brazo para cambiar a la siguiente cuerda. Si el cambio es intermitente, se realiza un movimiento de la muñeca para estar entre ambas cuerdas. Para asegurarnos que estos golpes de arco sean ejecutados correctamente, debemos estar pendientes de que el arco siempre esté paralelo al puente. Para esto debemos cuidar que en cada una de las zonas del arco, el brazo tenga una posición específica. En el talón viene siendo un triángulo. En el centro viene siendo un cuadrado. Y en la punta viene siendo un trapecio o un gran triángulo. Para asegurarnos que el recorrido del arco siempre se mantenga en el sitio correcto, debemos realizar un movimiento hacia afuera y hacia adentro al tocar. ¿Cuáles son los errores comunes? Es importante recordar que para un sonido más lleno, que no sea ni demasiado estridente, ni demasiado débil, hay que cuidar el punto de contacto. Se recomienda que el arco siempre pase en el punto que está en el medio entre la tastiera y el puente del violín. Ok, ya conocemos estos dos golpes de arco. Ahora, ¿cómo los combinamos? ¿Cómo los combinamos? Y así con todas las combinaciones que se le puedan ocurrir. Bueno, hasta aquí ha llegado este video. Espero les haya gustado y les sea de mucha utilidad. Nos vemos en una próxima ocasión que estaremos hablando sobre el martelé. Un abrazo, saludos. Un abrazo.